¡Aquí viene la primera! ¡En el nombre de Cielo! ¡Vaya, vayas, te gustan, go! ¡Aquí que se abone el cuero! ¡Aquí viene el cuero, te dan! ¡Chavos tulipanes! ¡El Zacaporales! ¡Salió de espampanarte, violento! ¡Y no más! ¡Se arreba hace el aire! ¡Liño estrella de Teñuca! ¡Parece que se pierde todo! ¡Agárrate, chavajito! ¡Lo quiere juntar! ¡Le va a tocar! ¡Hijo de la chiquitita! ¡Ya está andando con todo! ¡Hasta con el montajente se pegaron! ¡Hasta con la olla, sí señor! ¡Quítate, chavos! ¡Ahí está la primera!